Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo, como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido Lewis. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. ¿Se nos han adelantado un poco? No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y Susman lo hicisteis bien en Marigny, les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Un gran disparo. Turner, coja unos cuantos hombres y rodee en la casa. Daniels, quédate con Crowley. No os detengáis. Shh. Cuidado. Bien hecho. Andad todo. Francotirador, Daniels. Agáchate y avanza lentamente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Cambio de planes! ¡Nos han visto! ¡Nos han visto! ¡Vamos, subíos al tren! ¡Drowly, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Venga munición, Daniel! ¡Atajad por la oficina de correo! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Hay que avanzar! ¡Pásamela, rápido! ¡Tienes suficiente! ¡No se preocupe, soldado! ¡No se preocupe, soldado! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Daniel se empieza! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Hay que detener ese tren! ¡Encapamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Quédate en el camino! ¡Se aproximan árboles! ¡Aguanta! ¿Lo ves? ¡Ahí está! ¡Voy salvando! ¡Izquierda! ¡Giro a la derecha! ¡Debajo del puente! ¡Vamos a perderlo! ¡Estoy en ello! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Nos disparan! ¡Más rápido! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Es afundo! ¡Voy a comitar! ¡Se está escapando! ¡Debía conducirlo! ¡Ahora es la tuya! ¡Coge el volante! ¡Mierda! ¡Acribínalos! ¡Los has eliminado! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Tanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Tienen más! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Daniels! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Joder! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aaah! ¿Qué era eso? Lo hemos logrado. Hemos hecho historia. Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos. ¡Cuidado! Seguidme. Os llevaré a vuestro pelotón. Disculpa. ¿Quién eres tú? Una amiga. Venga, vamos. ¡Botequín listo! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡En los vagones! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 No vale la pena malgastar tiempo con ellos. Creía haberos perdido. Habéis hecho un buen destrozo. Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo. Sí, siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado, pero la buena noticia es que hemos alertado a todos los puestos avanzados enemigos de la zona. Así que tenemos que largarnos ya. ¡No hasta que terminemos la misión! ¿No es así, comandante? No sé cómo, pero Sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Russo. Es miembro de la Resistencia. ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París. También tenía una misión para nosotros. Al volar ese tren, ganamos tiempo para París. Ahora la Resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana. Me apunto.